Recordemos que eso tiene que ser aceptado por el Frente. Un solo partido lo propone y ya el Frente es el que lo decide. Por eso hay que esperar. Hay tiempo. Ahorita hay que enfocarnos en cerrar bien el ciclo, tener una Navidad a todo dar y un año nuevo próspero en familia. ¿Usted está poniendo en duda las palabras del propio dirigente nacional, el fiscal del partido? Yo lo único que estoy diciendo es que en este momento me voy a reservar mi opinión sobre temas electorales.